Amigos, buenas tardes. Este video lo quiero hacer exclusivamente para agradecer a todas las personas que donan en este canal y que nos ayudan a ayudar a animalitos, a ayudar a tanto animalito como veamos, tanto animalito como podamos ayudar. En esta ocasión agradezco porque gracias a ustedes les podemos comprar comida a los gatitos de la bodega. Vine a la bodega y me doy cuenta que el contenedor está así, ya le queda tantititito. No sabemos cuántos gatitos estamos alimentando aquí, al menos hay unos 3 o 4 diferentes, ¿verdad Linda? Y Linda y Bayota se quisieron venir conmigo, aunque yo no quería porque como iban a venir a cargar unas cosas que se iban a llevar, pero se portaron súper bien. Y andaba Linda atrás de los cargadores y lo les hace así en la mano para que los acaricie. Pero bueno, volviendo al tema, no sabemos cuántos gatitos estamos alimentando aquí, no sabemos cuántos animalitos realmente alimentamos en las calles y a cuánto animalito ayudamos a través de Lili y Aidee. Y a través de la página de Benji y sus amigos, muchas gracias a todos los que donan. Acuérdate que si no tienes para donar, a veces muchas personas dicen, ay Sergio yo no tengo para donar, mi situación es difícil. Acuérdate que viendo la publicidad también nos ayudas un poquito. Acuérdate que si tú interactúas con la página dando un like o mandando un mensaje o compartiendo o suscribiéndote, eso también ayuda, eso nos ayuda a crecer. Siempre lo digo, nos ayuda a crecer y a encontrar a más personas comprometidas con los animalitos. Cuando tú das un like, cuando mandas un mensaje o cuando das un corazoncito o cualquier cosita, cualquier interacción con la página ayuda para que YouTube le sugiera a más personas este tipo de contenido. Por ejemplo, si muchas personas vieran los videos pero nadie le da like, nadie se suscribe o nadie comparte o cosas así, es muy difícil encontrar más personas. Pero si tú empiezas a compartir, das like y mandas mensajitos, pues nos ayudas a crecer, a buscar, a encontrar a más personas. Como siempre lo he dicho, gracias a todos los que nos ayudan, perdón, a ayudar a más animalitos. Nosotros hacemos cuanto se puede y solo entre todos podemos hacer la diferencia, como lo he dicho. Gracias de verdad, con el corazón te lo digo, con el corazón en la mano te lo digo, que yo sé lo difícil que es soltar el dinero que nos ganamos con tanto esfuerzo trabajando. Pero también es bien bonito compartir, se siente bien bonito compartir sin esperar nada a cambio. Porque cuando lo compartimos para ellos, pues no esperamos nada a cambio. Solo esperamos que ellos vivan felices, que ellos tengan una vida digna, que no tengan hambre en las calles. A lo mejor no podemos llevarnos, por ejemplo, a todos los gatitos de aquí de la bodega. Número uno, porque son bien salvajes. Y número dos, porque no tenemos tanto espacio en la casa para poner a tanto animalito. Pero podemos ayudarles, podemos alegrarles el día, podemos hacerles la vida más fácil. Con esto, los gatitos ya no tienen que salir a buscar, amigos. O a lo mejor, como son gatitos de la calle, pues se salen para allá y para acá. Pero no tienen que andar preocupados por el alimento aquí. Ya saben que aquí hay comida. A lo mejor los gatitos andan para allá y para acá. O están dormidos, no sé qué hagan durante el día. Casi no se ven. Los veo muy poquito a los gatitos que vienen aquí. No sé qué hacen, pero aquí les aseguramos que no tengan que andar buscando en las calles. Y esto es gracias a ustedes. Gracias a ustedes que ven los videos, que donan, que comparten, que se suscriben. Gracias a ustedes. Pasa todo esto. Muchas gracias. Les quería decir muchas gracias.